El anhelo por conocer y saber más es inherente al ser humano, y ahora una nueva noticia nos va a revolucionar. Resulta que saber que hay vida extraterrestre puede ser peligroso. Entre las cosas que esperamos resolver gracias a la tecnología, es responder a la pregunta de si estamos solos o no en el universo. Ahora un experto ha dicho que encontrar vida en Marte serían malas noticias. ¿Por qué serían malas noticias? Empezamos por lo que hace unos años, un autor de ciencia ficción, Arthur C. Clerc, dijo que existen dos posibilidades, o estamos solos en el universo o no lo estamos. Ambas son igualmente aterradoras. Hola espectador, hoy estamos hablando de la vida extraterrestre. ¿Cómo será ese encuentro? ¿Cuándo se dará? ¿Y será peligroso? Antes de comenzar con este tema interesante, piensa en darle me gusta al vídeo y suscribirte al canal para no perderte nada. Gracias y disfruta del contenido. Decíamos que ambas posibilidades pueden ser igualmente aterradoras. Desde la década de 1950, las agencias espaciales, en especial la NASA, ha buscado con ahínco vida extraterrestre. Hasta ahora los resultados son menos que cero. En los planetas y satélites que se han podido explorar, aún en la distancia, no han reportado ninguna prueba de que haya vida fuera de la Tierra. La emisión de comunicaciones tampoco ha obtenido respuesta. No obstante, el profesor Nick Bostrón, de la Universidad de Oxford, dice que eso es bueno. Bueno, ¿por qué razón diría esto? Todo tiene que ver con la teoría del gran filtro. Bostrón argumentó esto en un artículo que publicó en el MIT Technology Review, en 2008. Han pasado más de 15 años, pero no deja de ser interesante. De acuerdo con este profesor de Oxford, él se basa en la teoría del gran filtro. ¿De qué se trata? Ni más ni menos de los pasos que debe dar la vida hasta poder conseguir dominar los viajes espaciales. De acuerdo con Bostrón, si nosotros descubriéramos restos de vida muerta, significaría, según esta teoría, destruirse a sí mismo antes de lograr viajar por el espacio. En resumen, y para dejarlo más claro, una civilización necesitaría ir superando unos pasos en donde hay un filtro. Los científicos no saben situarlo, puede estar más arriba o más abajo, en los pasos que debe dar una civilización. Bostrón espera que él mismo se encuentre muy abajo, y no en una etapa superior como en la que estamos ahora. Bostrón también no quiere que encontremos restos de vida en Marte. ¿Por qué piensa eso? Si encontrásemos o descubriéramos restos de vida compleja, la supervivencia del ser humano podría estar en peligro. Esta afirmación se basa en que, si el filtro estuviera en un nivel superior, esto quiere decir que aún estamos pasándolo, o incluso, quizás, no hemos llegado. Lo que piensa el profesor Bostrón es que los seres humanos no debemos encontrar vida inteligente todavía, ni tampoco restos de ninguna clase. Así que, quizás, sea mejor que no hallemos nada fuera de la órbita terrestre, para que el ser humano, de acuerdo con la teoría del Gran Filtro, tenga más posibilidades de llegar a ser intergaláctica. Y este artículo viene a tratar el tema de que, actualmente, estamos recibiendo multitud de noticias referente a encuentros con posibles objetos extraterrestres. Pero, por el momento, la exploración de Marte va a continuar con diferentes dispositivos. No sólo eso, los científicos creen que encontrar extraterrestres puede estar muy cerca. Y los que dicen lo contrario, aún piensan que los encontraremos en un futuro. A todo esto, os pregunto, y dejarme vuestras impresiones en la caja de comentarios, si creéis que nos están ocultando el contacto con seres extraterrestres. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos. ¡Gracias!